¡Los Poli Guavaliantes! ¡Maravillado! ¡Eso! ¡Maravillado! ¡Viva! ¡No! ¡No, no he ido ya actualmente! ¡No! ¡No! ¿Qué te ha hecho un teo cojones? ¿Qué puede hacer con tu gente? ¡Vamos! Yo me tiré a la barra ya. La voy a remonear con ella. ¡En ese hueco, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Venga, ahora, mejor! ¡Por favor! ¡Vamos avanzando! ¡No voy a cantar yo! Yo confío en todos ustedes. Ir tirando y vamos metiendo la vida. ¡Vamos! No, no y vamos para todo. ¡Tú tranquilos! Esto pasa todos los vines tantos en San Juan. ¡No pasa nunca nada! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos aquí! ¡A vuestro ritmo! ¡A vuestro coini! ¡Este es el paso! ¡Díjatea vuestra! en un momento No te lo pinta nada. No te lo pinta nada. El que quiera compro el libro. No pida falta. No va a venir. ¿Qué es eso? No te quiero un artón. A este menos. A este menos. Cuando se gancho yo me voy. La gente está buscando altura. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Si tengo que decir nada, ni nada! ¡Que para dónde está el 6, el 10, el 10 y el 10! ¿Tienes falta sólo? ¡No, no corré, no corré! ¡Que hay que correr! ¡Que hay que correr! ¡Que la viene pues sola! ¡Quiero! ¡Venga, al izquierdo! ¡Venga, al izquierdo! ¡Aquí estáis! Vámonos de frente, muy vacita, ¿cómo va bien? Ya veremos cómo regresamos, ahora vamos a disfrutar. Pero Francis, vamos a ver un poquito. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Si ya la tengo harta de verla hoy ya, yo voy a correr de viéndole. Se me cae la pantalla para verla. ¡Ay, rico, Dios mío! Se está izquierda de adelante, valiente. Ya la más bonita trae. Hasta ahí. Se va a hacer con la bonita de la hermandad. Y me probó, me voy a hacer con la bonita de la hermandad. La bonita de los ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!